Llegaste tú Todo fluyó también Y nuestras almas ya sabían qué hacer Se reconocieron Y fue tan fácil estar contigo Y sentir que vivía otra vez Volver a amar, soltar lo viejo Fue en un instante Y de repente cambio el discurso que tenía Ahora el tema eres tú, me siento bien Estoy en paz, vuelve el amor Gerardo Martínez Llegaste tú Todo fluyó también No tengo idea de cómo pasó Pero me encanta Y fue tan fácil estar contigo Y sentir que vivía otra vez Volver a amar, soltar lo viejo Fue en un instante Y de repente cambio el discurso que tenía Y ahora el tema eres tú, me siento bien Estoy en paz Volver a amar, volver a amar Volver a amar Y de repente Y de repente softer